No quería darle yo nada que tuviera un tinte. No, es que ya que estamos aquí, estamos en confianza, por ejemplo, eso va a salir mañana en donde sea, pero estamos en confianza. Por lo menos en YouTube. Nosotros, mi familia y yo, fuimos asaltados en la madrugada del día que veníamos. Entonces, cuando pasó toda la historia, que fue bastante triste, gracias a Dios nosotros estamos vivos. Cuando pasó todo eso y ya el taxi nos vino a buscar a nosotros para ir al aeropuerto. Yo me devuelvo y voy corriendo, abro el cajón y saco mi bandera. Y yo me abro mi maleta y me llevo mi bandera de Venezuela. Porque, pase lo que pase. Yo espero que esas cosas que nos sucedieron, si no, van a pasar más, por lo menos que disminuyan bastante. Y entonces, amo, amo mucho Venezuela. Y agarré mi bandera, abrí mi maleta y ¡pum! Metí mi bandera ahí. Así que, por eso la traje para acá, porque me va a acompañar hasta que me vaya. Que va a ser pronto. Bueno. Gracias. Gracias. ¡Gracias!